Dando cumplimiento al decreto 00011 de 11 de 2021, la Secretaría de Gobierno en Articulación con Inspección y Espacio Público desmontó siete vallas publicitarias instaladas en espacios prohibidos de Valledupar. La actividad recorrió los sectores de las glorietas de la Pilonera Mayor, el Obelisco y la Terminal de Transportes. Se desmontaron dos vallas del Partido Conservador, una del Partido de la U, dos del Partido Liberal, una de Cambio Radical y una de la candidatura presidencial Alex Char. Los trabajos continuarán en predios privados de la ciudad en los que, según la inspectora Alice Rosa Romero, se necesita un proceso jurídico que se está adelantando. Es de mencionar que luego de la mesa electoral, liderada en días anteriores por la Secretaría de Gobierno de Valledupar y acatando lo planteado, fueron desmontadas tres vallas de propaganda política por parte de los mismos partidos. Finalmente se realizó la recuperación del espacio público en la transversal 23 esquina con intersección el barrio Los Fundadores. Estamos haciendo los procesos con el debido proceso que todos necesitan. Estamos en un Estado Social de Derecho. Se hicieron las notificaciones, se hicieron las comunicaciones, se están haciendo las audiencias y vendrán las sanciones. Esperamos que el lunes ya vengan las sanciones para los partidos por haber incumplido las normas y las prohibiciones que están ahí en el decreto. ¿Eh, qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de eso, de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro y hackeé la página de la universidad. Esta semana me gradué. Eso que voy en segundo semestre, a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar. Está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Fíjense, cuando se va al internet, el divocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi novia. Por eso no me querías, aquí va. ¡Anda! ¡Anda! Ahí tú viste. ¡Arro!